que pedo gente como estan aqui rycra26 como pueden ver estoy en un nuevo test en esta ocasión es del The Legend of Zelda Wind Waker que es en el SEMU 1.7.4 que es la mas actual que hay pues voy a jugar con control de Wii U porque si le pones control de gamepad el menú se controla con gamepad entonces va a ser un... algo muy malo ok no me deja escribir a ver input cuando les salga ese bug de que no los deje escribir no mas hagan eso osea no le muevan a nada simplemente entren a ese menú y solo se va a acomodar de nuevo bueno rycrae no mas va a ser que no cabe rycra26 o no se me voy a dar empezar para ver si que tanto lo han mejorado por cierto aqui estan los FPS por si quieren verlos esto me lo voy a saltar lo bueno es que lo bueno es que esta escena se puede saltar porque pues la verdad duran bastante tiempo y para la gente que pues es un remake osea ya me lo vi en su momento para que quiero ver mas que digamos se ve bastante laggeado 4 FPS, 12 FPS, 16 FPS por cierto yo ya le hice test a este juego pero en versiones anteriores si quieren irse a ver que... como corrieran las versiones anteriores pues se pueden ir a ver esos videos para ver si... para ver que tanto ha mejorado o que tanto ha empeorado desde su ultima version que pues es esta que es la 1.7.4 vamos a esperar a que me acabe de hablar para poder ver... para poder moverme bien a... así como yo quiera creo que en escenas si se ve mas rapido pero... osea una cosa es la velocidad de la escena porque si se fijan bien esta viendo hacia el mar, hacia el mar no hay nada y otra cosa es que este viendo hacia... no se hacia la isla que es donde ya hay mas objetos que se tienen que cargar ojalá existiera un botón de... quitar todo... o de un modo rapido para pasar todos estos... diálogos rapido adentro de casas si corre bien pero obviamente porque adentro de las casas pues no hay muchos objetivos que cargar o bueno... hay objetos si... mierda le volví a hablar si hay objetos pero no hay... no hay tanto mapa que cargar como podría ser hallar las islas y todo eso me voy a soltar ya que... ahorita no me van a quitar vida a ver el juego esta corriendo a 15 fps... 17... bueno dejémoslo y redondémoslo a 15 mejor así se nota... si se nota un poco mas fluido el juego aunque aun sigue yendo lento porque pues... 15 fps no es lo máximo para que corra un juego bien desde mi punto de vista es a 40 fps... constantes... de perdido constantes... porque dices... bueno mi juego me llega a 60 fps pero... pero tiene bajones osea... uff... una verdad... que agarra el dinero simplemente por agarrarlo... para ver como corre desde esa parte... bueno... se puede ver no... si... se siente un poco mas fluido que... lo... ehh... en cemu 1.7.3... pero no... osea... se nota un poquito la mejora... pero no es una mejora muy drástica... porque pues tampoco aquí mejoraron tanto... es una... una muy pequeña mejora... pero pues esta bien... si es una mejora esta bien... de perdido... malo fuera que lo... que lo hicieran mas lento o cosas asi... pues ya es... muy malo... pero... si va a haber mejoras... de... de poquito en poquito... pues de perdido ya es una mejora no... eso si... este juego que vaya lento no tiene nada de lagazos... o al menos... lo que yo he jugado que... tampoco he jugado mucho... no mas... lo tipico... los tipicos 10 minutos... a lo mucho 17 minutos... que nos dan la... la ropa del... del héroe... iba a decir de los héroes... pero en realidad... es del héroe... porque... no existe mas de un héroe... que no sea en este mundo... a ver... deberían poner un botón de cruzarse todas las... las... los diálogos... a ver... voy a salir para ir con... con la hermana... de hecho por cierto... este juego es... deben jugarlo con game... pro... control era... gamepad pro control... control... no... pro... con el control... porque... cuando ustedes quieren entrar a este menú... si lo ponen en... en... gamepad... no van a poder entrar a este menú... les va a salir... porque... cuando... ustedes... cuando... osea... un... con... si no fuera un emulador... normalmente... este... en el Wii U... se... se abre ese menú... pero en el gamepad... entonces aquí como no... nomas tenemos una pantalla... como le vamos a hacer con ese gamepad... así que... tengan cuidado... no... no se vayan a lo... clásico de... ah... miren... ya... aquí... tengo mi... lo voy a dejar... en gamepad por defecto... todos los juegos... pues no... en algunos juegos no afecta mucho... no afecta... incluso nada... pero hay juegos en los que si... si le pones gamepad... va... no vas a poder usarlo en plena forma... por cierto... aquí me... me subieron las FPS... es que bueno... voy a subir rápido... debería haber un... también un botón... estilo Ezio... donde... subes las escaleras corriendo... ahora vamos a hablarle... a esta chica... que bien... un nuevo regalo... que bien... un nuevo regalo...